Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero me respeta y me queda así Me Анfira, pero eso no se pide Te diría que ven a intentar No al final a veces reír Me agarró mi carrera, pero eso no va a dar Meructured y iau ahora, y ahí ya los cameенных Fue darte Mejor fue antes, y esa bestia Y esa isla se cierra Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? ¿Qué nos vaya mal? Estoy afuera sal Tenemos justo pendiente por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama mala recompensa En mi cama mala recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parte no Antes de que salga el sol Pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Te he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Te he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y darle una observita de tu boca Si yo estoy en la patata loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, del acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le va a esta noche Esta noche no le va a esta noche Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le va a esta noche El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te va a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Poder yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no de Carola No, 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 no Andas sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tiqueta me mola Yo soy fan de esa popola No la piqui, la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami llévame en tu bola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Me siento perfecto Mami llévame en tu torno Chau.